...neurotransmisor inhibitorio del encéfalo. Así como gran parte de las neuronas tienen receptores para glutamato, entonces la mayoría de las neuronas tienen receptores para GABA. Sabemos que hay tres tipos de receptores de GABA. El receptor es de GABA A, B y C. La mayoría de las neuronas, de las interneuronas, serán aquellas células que sintetizan o producen el neurotransmisor de GABA. Entonces aquí vemos cómo este neurotransmisor es sintetizado principalmente por las células interneuronas, generando potenciales postsinápticos, y inhibiendo los circuitos locales. Entonces, por ejemplo, cómo la corteza prefrontal inhibe la amígdala. Pues lo que hace la corteza prefrontal es enviar una señal glutamatérgica excitatoria sobre las células piramidales, digo, sobre las células interneuronas de la amígdala, excitando la liberación de GABA y generando una inhibición del circuito local de la amígdala. Entonces, así es que nosotros aprendemos, por ejemplo, a controlar los estados de ansiedad. Entonces, a través de excitar inhibiciones. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se van formando esos circuitos. Entonces, en últimas, el balance entre GABA y glutamato, de ese balance va a depender nuestro funcionamiento, nuestra conducta, psicología, percepciones, normal, ¿no? Cualquier desbalance entre la proporción de GABA y glutamato, pues va a conllevar a que haya una alteración en el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, una epilepsia, trastorno perceptual, anímico, depresión, etc. Aquí vemos los tres tipos de receptores de GABA. Entonces, vemos los receptores de GABA-A, que son canales, si son ionotrópicos, de cloro. El receptor de GABA-B, que es un receptor metatrópico. Y el receptor de GABA-C, que también es ionotrópico. La mayoría de los receptores de GABA son de GABA-A. Y la mayoría de los fármacos se unen al receptor de GABA-A, ¿sí? El receptor de GABA-A, pues entonces, abre un canal de cloro. Cuando ingresa el cloro al canal, pues lo que vamos a ver es, ingresa a la célula una hiperpolarización, ¿no? Se va a hiperpolarizar, se va a generar un potencial excitador inhibitorio, sí, posináptico inhibitorio. Entonces, esta neurona, esta membrana, va a disminuir su actividad, porque se va a hiperpolarizar, ¿no? Bueno, diferentes drogas, tales como las benzodiazepinas, que son tranquilizantes, el alcohol, y los sedantes, los anestésicos, lo que hacen es mantener más tiempo abierto el canal de GABA, haciendo que haya, que ingrese por bastante tiempo el ion de cloro, generando una hiperpolarización sostenida de las neuronas, es decir, inhibiendo gran parte de las neuronas. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? El alcohol se va a unir, o va a generar una alta actividad a través del neurotransmisor GABA, va a hiperpolarizar, va a inhibir regiones del cerebro con mayor cantidad de receptores de GABA, entonces aquí el efecto va a depender de la cantidad de receptores de GABA que se tengan, zonas como el cerebelo tienen bastantes receptores de GABA, entonces van a ser las primeras funciones que se pierden por la ingesta de alcohol, ¿sí? Y los colículos superiores, el cerebelo recuerden que tiene que ver con el equilibrio, con el control de la fluidez del lenguaje, con el control de los movimientos de los ojos, y todo eso se ve alterado con el consumo de alcohol. Por otras zonas, por ejemplo, la región prefrontal, ¿sí? Se va a ver inhibida, reduciendo la posibilidad de autocontrol, entonces haciendo que las personas se desinhiban, que las personas pierdan el control de su comportamiento, ¿no? Y lo mismo en el hipocampo, ¿no? Entonces, entre más consumo de alcohol, pues va a llegar un momento donde no es posible generar nuevas memorias y no se va a recordar lo que pasó durante la embriaguez. Otros agonistas del GABA son, por ejemplo, los barbitúricos, los hipnocedantes, que lo que hacen es también mantener más tiempo abierto esto. Por eso no se pueden mezclar, ¿no? No se puede tomar alcohol con valeriana o con un diazepam. Bueno, la mayor cantidad de receptores de GABA, pues van a estar cerca al soma, al cono axónico, para inhibir el funcionamiento, esta sinapsis, ¿sí? Y en la medida en la que vamos alejándonos del cono axónico, pues se van disminuyendo la cantidad de receptores de GABA y se van aumentando la cantidad de receptores de glutamato, ¿sí? Y no sé si hay alguna pregunta sobre el neurotransmisor GABA. ¿Todo claro, muchachos? ¿Me puedes recordar que fue el lóbulo frontal, que era lo que generaba el GABA? Por ejemplo, cuando se consumen drogas que inhiben el lóbulo de la corteza prefrontal, pues se pierden las funciones encargadas de la corteza prefrontal, como por ejemplo la toma de decisiones, el juicio, la inhibición, el ajatamiento de normas, las reglas, la evaluación del propio comportamiento, que es todo lo que sucede durante una embriaguez. Ah, vale, gracias. Sí. Hablemos ahora de los neuropéctidos. Gracias. Gracias.